Bueno, finalmente vamos a hablar de los saberes de docentes y celadores suplentes, porque el gobernador hizo el anuncio y la confirmación del pago. Hay novedades importantes realmente para este sector de los docentes de la provincia de Mendoza, tal como lo confirman desde el gobierno de la provincia, el pago. Un pago muy esperado para el sector, porque venía con algunas demoras, ya ha sido ratificado aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, a través de las redes sociales, como habitualmente vemos, vimos la expresión de los distintos funcionarios y además el gobernador confirmó el pago postergado de docentes y celadores suplentes. ¿Cuándo es esto? El 17 de enero. El próximo viernes se va a acreditar el pago del salario para docentes y celadores suplentes, que a partir de este momento quedarán en igualdad de condiciones con los titulares. El próximo viernes 17 se acredita el pago a esta medida de reparación histórica, que se concreta producto del orden en las cuentas públicas, va a beneficiar a más de 10.000 trabajadores de la educación. Bueno, el 10 de septiembre pasado, recordemos que el gobierno y el SUT, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, llegaron a un acuerdo que implicaba una reivindicación histórica para los docentes suplentes. En una nueva instancia de la paritaria no salarial desde el Ejecutivo, accedieron al reclamo del gremio por los que docentes suplentes en cargos vacantes, reemplazantes por el artículo 48, 61 y 62, y celadores refuerzos iban a cobrar desde finales de noviembre, en la misma fecha que los titulares. Medida que fue postergada hasta lo que se conoció en el día de hoy, que es la confirmación para el próximo viernes 17 de enero. Y allí lo estamos viendo en pantalla, el tuit del gobernador Rodolfo Suárez. Casi 30 grados la temperatura, 14, 18.